Nos encontramos a todo ritmo, como siempre, precisamente en la puerta de Bus Evolución con el Mata. ¿Qué tal Mata? ¿Cómo estás? Buenas noches, Líder TV. Una noche más. Una noche más. Ahí estamos. Contento. Te veo, te veo contento. Contento y con mucho trabajo, por suerte. Mucho trabajo, mucho esfuerzo. Con solo decirte que estoy durmiendo tres horas por día. ¿Tres horas por día me estás jodiendo? Más o menos. Más o menos tres horas por día. Pero bueno, estamos bien. El trabajo da resultado. Te veo con mucho esfuerzo. Hoy viene Xochitl acá a tocar en vivo. Contame la experiencia que vas a vivir esta noche. Bien. Contento porque Xochitl me abuse, caracterizaba en los 20 años por ser el primer boliche que traía el grupo de México. Y siempre, no sé si por acá o lo que, pero los grupos que venían por primera vez de México debutaban acá. Y Xochitl en el año 99 debutó acá hace 18 años. Y hoy vuelve, después de casi 10 años vuelve. Contame un poco la gente. ¿Cómo lo vive? Bien, bien, bien. Digamos, con ansia. Llamando en la semana si había entrada anticipada, si había VIP. Si se podía sacar una foto. La verdad, la gente... Lo viste el otro día vos cuando te viste en la radio. Muy buena respuesta de la gente. Aparte de traer un show internacional a San Martín no es común, ¿no? No, no es común, no es común. En una época vos se había acostumbrado a la gente. Bueno, se había perdido un poco esa experiencia. Pero hoy estamos nuevamente en camino. 20 años no es nada. 20 años, no. No es nada, no. Me parece que 20 años es un boliche consagrado, diría yo. Sí, sí. Y hoy todo renovado, todo nuevo. La evolución. Vino la evolución a San Martín y se llevó aquí en bus. Para la diversión de todo el público, de toda la gente. Así que, saludos para toda la gente, para toda la gente que confía en mí. Sobre todo a mi amigo, mi amigo personal. Él sabe quién es, para mi amigo personal que confió en mí. Para Walter, mi compañero, para Oscar. Para Gastón de Total Music, que auspicia toda esta nueva evolución. Y para toda la gente, sobre todo para toda la gente. Para vos, para mis compañeros de trabajo, para la gente de Líder TV. Que fue uno de los primeros que vino y confió en este proyecto. A mí me gustaría saber qué se viene. Contale a la gente qué se viene. Porque, ¿qué tenemos el fin de semana que viene acá en bus? El fin de semana que viene tenemos Sonora Master. Sonora Master. Otro grupo internacional que anda muy bien. Que está enradicado aquí en Argentina, pero son internacional. Una de las mejores sonoras de México. Tocando en vivo, tenemos Maipú Fest. Es una fiesta de barrio. Que la organiza un amigo, Fer. Que convoca a toda la gente que es la zona de Maipú, Villa Sagala, todo eso. Y también tenemos a Paco Mix. Y a la animación de Fer Jiménez, que son los chicos que organizan los viernes de Godofredo. Que le mandamos saludos a los amigos de Godofredo. Te veo que tenés buena relación con todos. Tenés muchas amistades. Lo importante es estar bien con todos. Somos todo colegas. El sol sale para todo. Yo siempre digo, tengo un eslogan en mi vida. Que me lo enseñó mi padre. La competencia es uno mismo. Yo soy mi competencia todos los días. Todos los días soy mi competencia. Ahora, competís en facha también con vos mismo. Porque hoy viniste. Hoy el mata, viniste para matar. Más o menos, más o menos. Hay que estar presentable. Hay que ser un buen afiltrión. Contame, ¿quién la presenta, Xochitl, esta noche? Esta noche tenemos ahí a Patán. A nuestro animador, a nuestro agitador de la noche. Patán, que es un referente de US. Patán, Patán. Le mandamos un abrazo enorme para Patán. Saludos para mi amigo Ale Belser, también, de Pasión de Sábado. Que a partir del sábado que viene, viene a conducir las noches de sábado. No, no me digas. El amigo Ale Belser, que ya estaba acá. Estuvo en el arranque de Bus Evolución. Estuvo. Pero con mucho trabajo, no podía. Pero a partir del sábado que viene, ya va a estar conduciendo la noche de sábado. Ale Belser. Bueno, siempre dándonos las primicias y esto explota. Y cada vez te veo que viene más gente y más gente y más gente. ¿Qué vas a hacer cuando la gente ya no entra? Porque el sábado pasado la gente casi no entraba. Ahora veo que hay mucha gente. Está lleno de vehículos, motos, todo. ¿Esto está lleno adentro? Por suerte, estamos bien. Estamos bien. Por suerte, estamos bien. Déjame contar que próximamente tenemos Ángeles Azules. Desde México. Ángeles Azules. Estamos ahí en Agenda Dalila también. Tenemos en Agenda Nueva Luna también. Así que tenemos varios artistas ahí para colmar. Y te dejo ahí picando el artista número uno de trap. Reggaetón trap. Desde Puerto Rico. Te lo dejo picando. ¿Va a estar acá? Te lo dejo picando. Bueno, si lo dijo el Mata, porque lo vamos a tener acá. Muchas gracias, Mata. No, gracias a vos y de corazón. Te súper agradezco a vos, a los muchachos, a toda la gente que hace el Líder TV por las ganas y el apoyo. Seguimos viniendo acá para hacerla re bien, porque vamos a bailar esta noche con Xochitl. Impresionante. Bailamos Mata hoy, ¿eh? Dale, así es. Bailamos todos en Bus Evolución. Buenas noches a toda la gente de Líder TV. Bueno, acá estamos. Bus Evolución. Ya empieza el show en vivo de Xochitl. Así que bueno, nada. Bienvenidos una vez más acá. Mirá, mirá. Escuchá. La palma, la palma hacia arriba por Xochitl, ¿eh? Explota. A full, a full. Así que bueno, nada. Nos esperamos en la gran noche de Bus Evolución. Un abrazo enorme para toda la gente de Líder TV. Gracias, Cris. Gracias, Jorge. Un abrazo enorme para todos. Vamos con todos con Nicolandia, ¿eh? Vamos. Estamos a todo ritmo y llega Xochitl. ¿Cómo estás, Xochitl? Muy bien. Todo bien. Te espera mucha gente, Xochitl. En este gran show, está explotando. Ay, mirá, pues qué gusto, porque justamente estaba pensando que hacía un buen rato que no estaba en Bus y la verdad, yo me acuerdo la primera vez hace mucho, vine a hacer un saludo y ya después, pues, al show. Ahora no sabés, toda la gente que hay están esperando tus temas, esto está explotando. Bus Evolución explota por vos. Pues qué bonito. Pues aquí vamos, aquí estamos. Muchísimas gracias, Cris, por tu apoyo y por ese entusiasmo que le pone, de verdad. Es más, hasta ya me alivia. No, yo te queremos mucho, te adoro. Vamos caminando, dale. La acompañamos al Sol, Chile, en este momento. Vamos llegando a Bus. La verdad, estamos muy contentos de tenerte acá, ¿eh? No, pues yo más, yo mucho más. Seguro que sí. Estamos a todo ritmo impresionante, el show de Sol, Chile, Patán. No, terrible, terrible. La gente cantando todas las canciones. No, buenísimo. La primera noche internacional, a partir de hoy, ella es la madrina de Bus Evolución. No me digas, la madrina de Bus Evolución. Es la madrina de Bus Evolución, la primera que vino desde México. Primer show internacional en las nuevas noches de Bus. Ahora, te digo, te veo con ganas de bailar, pero no te veo bailar. ¿Qué pasa, Patán? No, tengo menos baile que la chiquitita. Pero te veo con ganas, ¿eh? No, bien, sí, no. Como siempre, con todas las ganas, bueno, en esta nueva etapa. Gracias a la gente de Líder TV. Gracias por venir a la radio el otro día. Y bueno, saludos para toda la gente. Y bueno, en todo bus Evolución. Aguántenme la mañana sin límites. Aguántenme la mañana sin límites. Y hoy, una noche sin límites. ¿Eh? Noche sin límites hoy. Noche sin límites. Noche sin límites. Voces de Bus Evolución con Solchín. Noche sin límites. 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 Que todo te guí Va a seguir ¿Cuándo te largás como cantante? ¿Tenés? Mirá el look ¿Estás o no estás? No, no, cantante no, jamás ¿No? Mato, mato a todos Bueno, contanos Un programa de radio ¿Qué onda? ¿Cómo va? Súper bien Estamos de lunes a viernes De 14 a 17 horas Bueno, aguante la china, eh Muchas gracias Busca China se llama Busca China Busca la china, ¿es dónde? En Bus Evolución Bueno, a todo ritmo Estamos a pleno En la noche de Bus Evolución Hola, a todo ritmo Estamos acá con el Percha ¿Qué onda, Percha? Nada, acá estamos Esta nueva noche Está evolucionada totalmente Explotada a full Me veo contento No, obvio ¿Cómo no voy a estar contento? La estamos rompiendo Cada vez te llena más Bus ¿Qué pasa con Bus que te está llenando? Y nada Creo que se hizo el cambio Que era necesario Esto es Bus, ¿no? Es lo que San Martín necesita Un poco de cumbia Un poco de De todo Y acá está 20 años de Bus 20 años de Bus, ¿no? Siempre mata Me cuenta de lo que era antes Y estar acá hoy Es como ¡Wow! Eso era, ¿no? De vuelta A full, a pleno A llenar Bus Y que flote Que reviente Obvio, olvidate Estamos acá con los chicos Con Ricardo, ¿cómo están? Bien, bien, amigo Bien, bien Bien, bien ¿Qué es lo que más te gusta De la noche de Bus? Hoy estuvo yo Sí, estuvo re bueno ¿Te gusta Solche? Sí, sí Explota Explota, amigo Explota Acá el amigo ¿Cómo la pasaste hoy? Bien Estamos disfrutando El grupo de Boca Muy bueno todo esto Cristian Castro Capo, la verdad Las chicas ¿Qué onda con las chicas? Muy lindas Pasan cabidas Pasan cabidas Las mejores Cristian Castro La verdad Se zarpa Muy bueno todo Hoy se moja O no se moja Olvidate que hoy sí, amigo Hoy se moja Vos tenés toda la papa No, yo no Mirá Esto La pacha de los chicos Mirá Bien ahí, Ricardo Muchas gracias, Ricardo Vamos bien a TR A todo ritmo Nos vamos a todo ritmo Bus Evolución Y así está terminando La noche de Bus Evolución Una noche tremenda Con Xochitl Impresionante Lo que fue el show La verdad Show internacional De los pocos De los pocos Porque es una cantante Espléndida La reina sonidera Así que nos despedimos ¿De dónde? De Bus Evolución A todo ritmo Chau De los pocos